Yo tengo mi nieta que le han entregado una casa acá en Colonia Villaneda es discapacitada, es motriz y mental, tiene síndrome de Angelman la mamá no puede trabajar, la chiquita está yendo a la escuela San Francisco de Asís de 8 de la mañana a 1 de la tarde nos encontramos en una situación muy delicada donde la chiquita ha llegado el momento que no se tiene los alimentos indispensables el hospital del niño cuando tiene los remedios se los da y no dice que hay que comprarlo en este momento desde salud no se están haciendo cargo tampoco se está haciendo cargo el padre que lleva, la nena lleva su apellido desde los 10 años que tiene la nena tanto la madre se ha hecho cargo como yo personalmente en todo lo que más he podido yo simplemente tengo un sueldo de jubilación de la provincia del Consejo de Educación todo lo que me he podido le he dado, hoy no tengo para ayudarla entonces yo lo que reclamo, primero que todo esto se ha visto por salud pública desde el gobernador, quien sea que se haga presente en la casa de mi hija que vea en las condiciones de vida que estoy viendo si bien se le agradece haberle dado una casa hoy no hay para pagar una casa, hoy se viene el corte de luz ya no tiene agua la chiquita, cosa que yo le había puesto el dispenser ya no tiene el agua, que los mismos médicos piden que no tomen el agua de acá del barrio y ante esta situación de emergencia que está viviendo Zoe con su madre que quien se puede hacer responsable gracias por ver el video Gracias por ver el video.